En momentos de verdadera tensión, se vivieron en los exteriores del Coliseo Walter Sacco y la parroquia Puerto Bolívar de Machala. Luego de que una menor de 5 años quedó atrapada en uno de los juegos infantiles del lugar, miembros del cuerpo de bomberos lograron rescatar a la menor. Se divertía con algunos amigos en uno de los juegos mecánicos, ubicados en el exterior del Coliseo Walter Sacco de la Ciudadela del Seguro, en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, en la provincia de Loro, cuando de repente los gritos y el llanto de la pequeña alarmaron a los adultos que estaban en aquel lugar. De los pocos segundos hicieron una llamada al Servicio Integrado de Seguridad, EQ911, que inmediatamente desplegó al personal del cuerpo de bomberos de Machala, que llevó equipo especializado para brindar la respectiva ayuda. Todo el procedimiento se lo vigiló por una de las cámaras de la sala de videovigilancia de la institución que coordinó esa emergencia. De esa manera, después de unos minutos, lograron retirar una de sus piernas que estaba atrapada. Tuvieron que retirar algunas varillas. Y de esa manera la niña de 5 años fue liberada. Y se conoce que su estado de salud es estable, y que posteriormente fue entregada a sus familiares. Aquí recomendaron a los padres de familia adoptar medidas de precaución con los pequeños para evitar este tipo de incidentes, que como en ese caso afortunadamente no fue tan grave, informó Charlie Pisa.